El Hospital Universitario del Valle a través de la unidad de quemados y con la capacidad científica de sus profesionales está al frente de la atención de dos de los escolares de un colegio de Jamundí cuya condición de salud se vio comprometida tras sufrir quemaduras con alcohol durante una práctica de laboratorio. Hemos revolucionado nuestra sala de quemados, hemos ampliado nuestra capacidad quirúrgica para brindarle a la población vallecaucana en el área de quemados una respuesta inmediata y oportuna. La respuesta ha sido inmediata frente a los últimos hechos que afectaron a siete niños y un docente. Hemos una niña de ocho añitos que tiene una quemadura por alcohol en miembros inferiores en manos de más o menos el 20% de grado 2 profunda. Ella en este momento está muy estable y está muy bien en su evolución. Y el otro niño sí tiene unas quemaduras del 70% en varias partes de su cuerpo, quemaduras grado 3 y grado 2 muy profundas. Él en este momento está muy estable pero su condición es bastante severa. El centro asistencial se alista para recibir a otros estudiantes. Los otros tres pacientes llegaron a la clínica Fundación Valle de Lili. Estamos esperando dos pacientes de esos tres para brindarle obviamente respaldo que ellos necesitan. Hay la capacidad para atenderlo, hay los espacios para hospitalizarlo. O sea que estamos dispuestos y presos a atender a esos pacientes. Desde hace 40 años el Hospital Universitario del Valle brinda la atención a pacientes del suroccidente colombiano a través de su unidad de quemados.